El mundo no tiene cura Cupido os manda una flecha y arde el amor en llamas Venga va, te dirás arda, que te tires por la ventana y te tirarás Gilipollas, te pones la cresta como Beckham, ahora putas coletas Te pondrías bragas blancas o tangas si él se pusiera tetas Metas, ¿cuáles son tus metas? Llegar al paso de Ecuador y celebrar las fiestas Ponéis excusa para todo, yo solo protestas Me cago en tu rollo, de ir a la última, de ser el más guay, de meterte de todo Te tocará la bonoloto, te comprarás piso, coche y moto Perdona que vaya lento ahora, pero me parece que el voto Os escucho como a muertos, os hablo como a perros Os veo como a cerdos, centro de pensamientos Recuento como encensos, os esquivo como a vientos Os supero como a lentos, centro de pensamientos Escucho como a muertos, os hablo como a perros Os veo como a cerdos, centro de pensamientos Recuento como encensos, os esquivo como a vientos Os supero como a lentos, centro de pensamientos Pasan demasiadas cosas por mi cabeza Mi hiperactividad cerebral Mi estado de ansiedad acaba con toda sutileza Hablar como yo no es hablar mal No es no tener educación Es decir, las cosas tal y como son Y si tú eres un pedazo de cabrón No te llamaré, hey, chaval, sino ven aquí Pedazo de cabrón ¿Para qué andarse con rodeos? ¿Para qué llamar a los tíos simpáticos cuando quieres decir que son feos? ¿Para qué llamar a los guapos poco listos cuando sabes que son lelos? ¿Te apuntas trofeos? ¿Te crees que creas algo nuevo? Tus fantásticas metáforas no lo son tanto Yo las había escrito ya hace tiempo Podía escribir cien versos mientras me levanto Me siento, me meo en tu boca y me cago en tu adentro Quizá mi lenguaje sea violento, pero es cierto Preferiría hablar con vuestros culos ebosos antes que con vuestros caretos Porque mirarte a la cara me das perpento Sois como cloro en mis ojos, tormento Te reto, te gano y te rento Soy el epicentro, mi rap terremoto Repon tu calva con mi pelo de escroto Me porto bien con los que me quieren, no me comporto Con cortos decían que me encienden Pero joder, en este 2004 ¿Por qué no se mueren todos los fachas en el 20N con Franco? ¿Por qué no se muere España con el Papa y se acaba el concordato? ¿Por qué dice Rodrigo Rato que no hay burbuja inmobiliaria? Precios un asesinato ¿Por qué nadie hace nada? Ni los putos sindicatos Joder Bien, este es mi centro de pensamientos Votad, hijos de puta No os quedéis quietos Tenéis basura por cerebros 2004, insulino, sale del anonimato Este es el momento, centro de pensamientos Vosotros, hijos de puta, y os ha tomatiento Dios, hasta los cojones de todo Centro de pensamientos Centro de pensamientos Centro de pensamientos Os escucho como a muertos, os hablo como a perros, os veo como a cerdos Centro de pensamientos recuento como encensos, os esquivo como a vientos, os supero como alentos Centro de pensamientos, os escucho como a muertos, os hablo como a perros, os veo como a cerdos Centro de pensamientos recuento como encensos, os esquivo como a vientos, os supero como alentos Centro de pensamientos Aquí toda esta mierda para la mierda de un país de mierda, con políticos de mierda, con cristianos de mierda Con pijos de mierda, con fachas de mierda y con un largo etcétera de mierda Saludos sin escudos Gracias por ver el video